A las 9 de la mañana nos hemos acercado y entre los pocos que las empresas permiten que puedan ejercer su derecho a la huelga, en algunos casos, el seguimiento en muchos servicios ronda el 80 o el 90%. Nos han puesto unos servicios mínimos que son servicios máximos, en algunos casos con servicios con jornadas distintas a las habituales para garantizar que hubiese más personal con la carta de servicios mínimos para poder venir a trabajar. La convocatoria de huelga del día de hoy viene motivada por el marco de agresiones y recortes del gobierno estatal, del gobierno del PP y el desmantelamiento del estado de bienestar y del sector público en general. En una semana los trabajadores y trabajadoras de Genf y Adif hemos sufrido además dos agresiones. La primera a través de un real decreto en el que a todos los trabajadores públicos se les diezman sus derechos, se les quita una paga extra, se les roba algo que es suyo y se les roba porque la paga extra es fruto del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de todo un año y llegado la Navidad se les roba. Además se amenazan sus condiciones laborales. A la semana siguiente los ferroviarios hemos vuelto a sufrir una nueva agresión a través de otro real decreto donde se pretende liberalizar de forma individual el transporte ferroviario de viajeros en España, solo en España al margen del calendario establecido a nivel europeo. Esto, además de situar al tejido empresarial español en desventaja con respecto al resto del tejido empresarial estatal, le da un hachazo al sistema ferroviario que hoy conocemos. Con la liberalización lo que se pretende es trasladar un patrimonio que es de todos, un patrimonio público, al libre mercado. Hay una segunda cuestión que viene ese real decreto que es el cuestionar la continuidad de determinados servicios ferroviarios de determinadas líneas, con lo cual muchos servicios públicos que hoy conocemos desaparecerán y con ellos seguramente muchos puestos de trabajo. Nuestro miedo pasa por el desmantelamiento de un servicio público que tiene que ser de calidad, que tiene que estar gestionado desde lo público porque es de todos y puede acabar en manos privadas, precario y en muchas peor condiciones. Los ferroviarios hemos decidido fijar como fecha objetivo creo que el 17 de septiembre para una más que posible movilización si el ministerio no nos llama a negociar y le podemos dar una solución al sistema ferroviario español.